Para la segunda ley de Mendel, o ley de segregación independiente de los caracteres, lo que haremos será cruzar dos individuos de la primera generación filial. Estos individuos que surgieron de aquellos progenitores homocegóticos, unos dominantes y otros recesivos, es decir, de dos razas puras. Estos, como vemos, son heterocigóticos. Cada uno produce dos posibles tipos de gametos distintos. Uno siendo el carácter dominante, en este caso el trébol, y otro el recesivo, de tal manera que hay cuatro posibles cigotos diferentes. Vemos que un cuarto será homocegótico dominante, otro cuarto será homocegótico recesivo, y dos cuartos, la mitad, será heterocigótico. Tendrá un alelo dominante y otro recesivo.